El concejal de Agricultura y Ganadería, José Antonio Sánchez Peña, pedía hoy la máxima colaboración vecinal con el fin de lograr ver nuestras calles limpias de excrementos. Mijas es un municipio turístico, un municipio turístico se ve y se vende por su imagen y una imagen bonita es tener unas aceras limpias y que sobre todo no haya defecaciones de estos perros en las calles. No solamente en las calles, sino también en los parques. Mijas comienza a presumir de ser uno de los pueblos más limpios, algo que a causa de una minoría se está viendo afectado. Además de que perjudica la estética del municipio, causa peligro a la población infantil. Esto trae una serie de contaminación para un niño que está en un jardín, que pisa lo que es el hece del perro y se lo puede llevar a la boca y eso tiene una serie de gérmenes que son perjudicial para la salud, no solamente de los niños, de todo el mundo, de las personas. Desde el consistorio se sigue llevando a cabo la campaña sobre la educación que han de tener los propietarios de perros. Estamos dando charlas desde hace ya un año o más, yo creo, dando charlas por las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y demás, para intentar un poquito que la gente se conciencie más con respecto al tema de la educación, el tema de ser un poco más cívicos y todo lo que entra dentro de un poco de la lógica, de tener una ciudad más limpia, puesto para tener un perro educado. Simplemente es ponernos unas pautas que, como acabo de repetir, entran dentro de una lógica normal y son unas pautas que nos cuestan un trabajo excesivo, pero que nos dan un beneficio a todos. Las infracciones por no recoger los excrementos de los perros han aumentado últimamente. Son muchos los avisos y denuncias que llegan a la policía local y a través de las redes sociales de las molestias causadas a causa de las defecaciones de perros en plena calle. La sanción por no recoger los excrementos oscila entre los 250 y 700 euros.